Chanchanchan Sí Pero que no sea por encima Ahora con él Un, dos, tres Antes de nada Lo primero de todo Lo más importante Lo más divertido Antes de empezar a hablar Yo necesito saber Dímelo ya ¿Qué hay de aperitivo? Un plato de jamón Pimientos de padrón Croquetas de pollo Bravas y centollo Pinchito de lomo y paté Almendras y cacahue Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, cepinillos, langostinos, ensadadillas Un momento, un momento, un momento, un momento Si no hay la española, no hay aperitivo Es la española una aceituna como ninguna Como ninguna, como ninguna Es la española una aceituna como ninguna La más sabrosa siempre rellena de lo mejor ¡Gracias!